Encanto y el sombrero volteado. ¿Sabías que además de ser ícono colombiano también es un referente cultural y artesanal de la región andina? La caña flecha, palma con la que se teje el sombrero, tiene una historia que se remonta a la época precolombina. Los indígenas Zenú, cuyos descendientes se ubican hoy en Córdoba y Sucre, por más de 500 años se han relacionado con el medio ambiente, con armonía. Y es por eso que hoy podemos sentirnos orgullosos del sombrero volteado, gracias a todas las generaciones de personas que con el amor por lo que hacen y orgullo de sus raíces permiten que podamos gozar de este ícono, que se hizo popular gracias al boxeador Happy Lora. Más detalles en nuestro podcast El Tiempo de la Artesanía. Gracias, Encanto.